Después de todo Después de tanto pensarlo Amor querido Tengo que decirte esto Con el alma entristecida Y adolorida que ha terminado lo nuestro Después de tanto pensarlo Amor querido Tengo que decirte esto Con el alma entristecida Y adolorida que ha terminado lo nuestro Aquella mujer sencilla cambió su comportamiento Dejando atrás la inocencia La prudencia y el respeto Y mirarte en ese abismo Me causa un gran sentimiento Es mejor que terminemos Rompamos con todo esto Un corazón como el mío No merece este tormento Viendo que al comprarte algo Tú misma te das el vuelto Música No pienses que soy culpable O soy cobarde por decirte todo esto Pero aquel jardín bonito Por culpa tuya se ha convertido en desierto No pienses que soy culpable O soy cobarde por decirte todo esto Pero aquel jardín bonito Por culpa tuya se ha convertido en desierto Ya recogí las maletas Y me voy de mi aposento Pido perdón al creador Por romper el juramento De adorarte y comprenderte Hasta el fin de nuestros tiempos Nunca olvidaré mi vida Las delicias de tus besos El calor de aquellos brazos El encanto de tu cuerpo Me voy con mi frente en alto Siguiendo el compás del viento Música Música